Corinne Bailey-Rae ha estado visitándoos y ha sido fantástico, ¿no? Lo vemos, vamos a verlo. Empezó de muy jovencita y empezó cantando un poquito en el colegio ya. Pero bueno, siempre he tenido la sensación de que no encajaba bien mi voz en la escuela porque era un poco como ronca y bastante grave y en el coro pues como que no sonaba del todo bien. Así que estuve sin cantar un bastante tiempo. ¿También componía tema? ¿Como escribo tus canciones? Sí, sí, escribo, compongo para mí, también compongo con otros. ¿Tiene algún artista en concreto que...? ¿Tiene algún artista específico que eres particularmente influenciado? Me gusta... Billie Holiday sería mi mayor influencia. Y cuando era joven, pues, y tenía esa sensación de que no encajaba mi voz, pues me encantaba escuchar esas voces tan poco convencionales y que realmente hacían tantas cosas, ¿no? Sonocan mucho que me guste la música porque estás siempre sonriendo mientras cantaba. Es muy expresiva. Es muy expresiva. Que voz y qué sonrisa y qué facilidad parece que tiene esta mujer cuando canta.